¿Qué tal amigos de Somos Televisión? Sean bienvenidos una vez más a esta emisión de Noticias NBTV. Son diversas las informaciones que vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes, tanto en materia regional, nacional e internacional. Así que no se aparten de nuestra sintonía. Quien tiene el placer una vez más de estar al frente de las cámaras, María Laura Martínez, en nombre de todo el equipo. Vamos a dar inicio a nuestro recorrido informativo ingresando en la www.noticiasbarquisimeto.com www.noticiasbarquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente, que en estos momentos nos presenta un titular destacado y es que designan a Luis López como nuevo ministro de Salud. Ante las problemáticas que se habían presentado en esta materia, el gobierno nacional decidió designar a Luis López como nuevo ministro de Salud. Parte de las informaciones más destacadas que se generan a esta hora, que usted puede ver reflejado en la www.noticiasbarquisimeto.com y en otro titular destacado es que Tintori remete contra el Papa Francisco. Lo que quisiera ver es defendiendo los derechos humanos del pueblo. Parte de las declaraciones de la esposa de Leopoldo López, dirigente del Partido Voluntad Popular, quien se refirió al Papa ante las recientes declaraciones que realizó, donde aseguraba que la oposición se encuentra dividida. Ante ello, Lilian Tintori aseguró que quisiera ver, defendiendo los derechos humanos del pueblo, al Papa Francisco. En otro tema también destacado que se ha generado en las últimas horas es que el Colegio de Ingenieros en el Estado Lara alertó que pueden regresar el racionamiento eléctrico. Ante ello, el ministro Luis Mota Domínguez, ante los anuncios que ha realizado en la actualidad, donde asegura que se presentan fraudes, saboteos por parte de miembros o sectores de la oposición desde el Colegio de Ingenieros, específicamente. El vicepresidente aseguró que solamente son unas excusas debido a que el Gobierno Nacional no ha realizado el mantenimiento que corresponde a todo el sistema eléctrico nacional. También tenemos, entre otros, de los titulares destacados, palabras del ministro para la defensa, Vladimir Padrino López, donde asegura que no se usan armas letales en manifestaciones públicas. Parte de las noticias más destacadas a esta hora. Nosotros avanzamos con informaciones en materia regional y lo vamos a hacer escuchando declaraciones por parte del gobernador del Estado Lara, Henry Falcón, quien aseguró que el Gobierno Nacional lo único que debe estar realizando en este año 2017 son las elecciones. El gobernador del Estado Lara, Henry Falcón, destacó que es necesario que exista el voto popular en Venezuela para poder activar una Asamblea Constituyente. En este sentido manifestó que lo único que puede solicitar el Gobierno Nacional para el país son elecciones. La Constitución no se puede cambiar si esta no se cumple. El presidente de la República no está habilitado para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Solo tiene la iniciativa, pero el depositario de esa soberanía para activar el poder constituyente originario es el pueblo, solo el pueblo. Entonces no podemos tener un punto de partida en una supuesta convocatoria violentando el texto constitucional. Y hoy por intereses partidistas, solo con el objeto de solapar los procesos de consulta electoral, el Gobierno entonces quiere, de manera ilegal, convocar una Asamblea Nacional Constituyente para así desconocer los procesos que están en puerta. La Constituyente no va a resolver los problemas de Venezuela, los va a agudizar. Es solo una jugada para ganar tiempo, pero además de ganar tiempo, es una jugada para que no haya de verdad consulta electoral en Venezuela, que es lo que reclama la mayoría del país. El país quiere elecciones, quiere que sea consultado, pero para unas elecciones que nos permita hacer vigente la Constitución del 99. Entonces aquí de lo que se trata es hacer valer, hacer respetar y cumplir la Constitución del 99, que es una extraordinaria Constitución y no esta argucia, este mamotreto, esta situación que plantea el Gobierno de manera alevosa para tratar entonces por esta vía de desconocer lo que quiere la mayoría de la población. La gente quiere cambio en el país y el cambio solo es posible con elecciones. Por otra parte, el gobernador del Estado Lara manifestó que al crear una Asamblea Constituyente en el país, la misma no resolvería los problemas que actualmente enfrenta Venezuela. Para ir a culminar esa noticia, Martí Cimetro. En materia nacional escucharemos recientes declaraciones por parte del gobernador del Estado Vargas, José Luis García Carneiro, quien aseguró que todas aquellas personas detenidas ante las manifestaciones que han realizado sectores opositores pueden ser juzgadas ante tribunales militares. Sin embargo, vamos a escuchar un poco más esta información. Los tribunales militares no son únicamente para los militares. El mismo hecho, cuando un civil inrumpe una instalación militar, obtiene y se extrae objetos que son de una institución militar, tiene que ser juzgado por los tribunales militares. El mismo momento, cuando una persona dentro del contexto general de traición a la patria, en el caso de un militar, por supuesto está bien definido, los tribunales militares. Y cuando se mete una instalación militar, robe, asalte y atraque, ¿qué pasó a los tribunales civiles? Entonces yo le pregunto, ¿eso es correcto también? Entonces quiere decir que los tribunales civiles es para proteger a los civiles. No, si trumpió una instalación militar, sustrajo bienes de una instalación militar, ¿quién lo puede juzgar? Los tribunales militares. Entonces, ¿para qué están? Pero fíjense que también se ha dicho... O sea, hay un concepto de que los tribunales militares son para los militares, ¿no? Un civil que irrumpa, un civil que transgreda, un civil que daña un patrimonio propio de las Fuerzas Armadas. Ahí existe la Fiscalía Militar también. Es decir, el hecho de que existan tribunales militares no quiere decir que es obvia la Fiscalía. Hay fiscales militares también, que tendrán que conocer y acusar. Existe en la... en la vida militar existe todo lo que viene en la vida civil. Hay fiscales militares y hay tribunales militares. Y de ahí depende, de ahí se hace todo. De ahí se complementa toda la razón del sentido del por qué existe una institución. En esta oportunidad, el abogado constitucionalista Cruz Monzón aseguró que no es necesario que el gobierno nacional acuda al voto popular para iniciar el proceso de una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Hoy en día, 17 años después del avance que ha tenido en leyes, la visión tanto desde lo internacional como desde lo interno. Evidentemente, cuando tú viste la Constituyente en el año 99, viste en una Asamblea, porque quien llevó ese primer aspecto de esa Asamblea no era participativa, era representativa, que era lo que estábamos hablando. Fíjate, fue la primera Asamblea que gana el presidente Chávez, la mayoría la tuvo Quinta República y los otros partidos que estaban allí. La Cámara, existía una Cámara bicameral, existía el Senado, existía el Congreso y existían los diferentes representantes, COPEI, Acción Democrática, el MAS, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Esa pluralidad, a pesar de que haya partido, no era representativa. Hoy en día, nace a partir de esa Constituyente, a partir de esa Constituyente nace una nueva Constitución, ¿verdad? y nace lo que es la figura protagónica y participativa, un Estado de igualdad de derechos y de justicia. El presidente no puede llegar y decir ahora, no, ahora vamos cinco o seis reunidos en un salón, por decir una Asamblea, a discutir. No, él tiene que llamar al pueblo originario. Y el pueblo originario son todos, los medios de comunicación, los adultos mayores, los jóvenes, las mujeres, el obrero, ¿verdad? Los médicos, sí. Todos los escenarios válidos que tengan algo que proponer tienen una postura en este momento. En este momento nosotros continuamos ampliando informaciones destacadas y lo vamos a hacer ingresando en la www.globovision.com que nos presenta una noticia destacada en materia política y es que Julio Borges aseguró que quiere conformar un bloque internacional por la democracia en Venezuela. Nosotros ampliamos esta noticia para todos ustedes. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, aseguró que la petición que ha manifestado públicamente no es hacer un golpe de Estado, no es hacer una guerra civil o es hacer algún tipo de violencia, sino la paz y el respeto a la Constitución. Borges señaló que el objetivo de sus viajes es conformar un bloque a favor de la democracia en Venezuela integrado por los mandatarios Mauricio Macri de Argentina, Juan Manuel Santos de Colombia y Lenín Moreno de Ecuador. Parte de las informaciones destacadas que en estos momentos nos presenta la www.globovision.com. En estos momentos nos corresponde realizar una pausa. No se aparten que a regreso avanzamos con más noticias. No se aparten que a regreso avanzamos con más noticias.